¿Sabe usted que aproximadamente 70 mil jaliscienses padecen algún trastorno mental? Además, el 60% de los niños en el estado de Jalisco presentan algún signo de alarma de desarrollar alguna patología de este tipo. Bueno, la salud mental es un estado de bienestar en el cual la persona es capaz de querer, es capaz de producir, es capaz de coordinarse con los demás y es una persona que puede contribuir en algo a la sociedad en la que vive. Las personas con incapacidad mental en ocasiones son aisladas y no reciben los cuidados que requieren. Siempre ha existido un estigma hacia la enfermedad mental, de ahí que muchas personas tiendan a esconder lo que están padeciendo y eso es un gran obstáculo para que busquen atención. Sin embargo, creo que a través de todas las campañas de promoción de la salud mental, prevención de las enfermedades mentales, se ha logrado disminuir este estigma. Es precisamente sensibilizar a los gobiernos para que inviertan más en este tema y que podamos contar cada vez con mejores servicios. La discapacidad mental es un tema de derechos humanos. Quien padece este tipo de trastornos ocasionalmente sufre algún tipo de discriminación. No se puede permitir tanta discriminación, exclusión, marginación que existe por este grupo de la sociedad civil que tiene alguna discapacidad de naturaleza mental. En Jalisco, la situación de la discapacidad mental en niños se encuentra en el olvido. No existe una institución por parte del sector salud para atender a este núcleo de población. Aún tenemos algunas consideraciones, algunos rezagos que se tienen que atender como por ejemplo especializar la atención desde la función pública en que por lo menos exista un establecimiento público que dé atención a niñas y niños porque eso no se tiene aún en el Instituto de Salud Mental, el SALME, y es parte de lo que hemos venido insistiendo desde hace dos años más. Los enfermos mentales en el estado se distribuyen tanto en instituciones públicas como privadas. El número de quejas contra este tipo de establecimientos son muchos. Por tal motivo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizará un diagnóstico para conocer el estado que guardan este tipo de clínicas. El 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha para reflexionar.